¿Qué es lo que se llama Raicho Raicheff? Un gran amigo mío y otro supercrack, otro fuera de serie, es una persona que está construyendo en Bulgaria, su país de origen, una especie de NASA, como una NASA en pequeñito, partiendo de la nada. Él es un niño que vivió la caída de la Unión Soviética y la caída de todo aquel mundo y cómo se ha transformado, o sea, está intentando transformar su país en una economía moderna. Y todo el bloque soviético era muy potente en las tecnologías espaciales. De hecho, la Unión Soviética llegó a competir cara a cara con Estados Unidos. Y desde la caída del muro de Berlín me contaba Raicho que desmantelaron las cosas buenas que funcionaban en aquel momento en su país. Una de ellas era el tema espacial, lo desmantelaron. Y él nació con esa cosita aquí detrás de la oreja. Curiosamente, aunque él contara su historia, solo quiero daros dos datos. Él estudió una carrera tan tecnológica y tan futurista como historia. Raicho es historiador y además hizo un año de Erasmus en Sevilla. Y además pasó un tiempo en Cádiz. Y a pesar de todo, está montando ahora mismo en Bulgaria una pequeña NASA. Ha creado una empresa que se llama Space Challenge, que tiene como misión formar a los jóvenes de Bulgaria en el mundo de la tecnología aeroespacial, con un éxito enorme. Se está metiendo ya en el ámbito también de la educación de los niños para enseñar a los niños búlgaros todo el mundo de la tecnología y el futuro. Y ha montado hace poco una empresa para fabricar microsatélites. Y quiere convertirse en el líder mundial en la fabricación de microsatélites para enviarlos al espacio. Y el último proyecto, que supongo que montará alguna foto, está fabricando transbordadores pequeños, tipo el transbordador espacial de la NASA que todos conocéis, el Columbia, el Endeavor, el Enterprise, pues está fabricando transbordadores pequeñitos para hacer pequeñas misiones espaciales, pequeñas o no tan pequeñas en el espacio. Así que nada, Raicho, muchas gracias por venir. Viene desde Bulgaria y nos contará con su acento medio búlgaro, medio sevillano, su historia. Gracias, Raicho. Bueno, gracias, porque Juan me ha puesto antes de la comida. Muchas gracias por eso. Desventaja total, como siempre. Y además ha contado todo, así que a lo mejor abrimos por preguntas o algo, no sé. Bueno, me llamo Raicho. Estoy encantado de veros todos aquí. Parecéis gente increíble y gente que seguro va a cambiar el mundo mucho más que yo. Me gusta la idea que podemos ya programar un poco el cuerpo humano y unirnos con electrónicas. Eso me da muchas ideas para el este de Europa. Cómo manejar cosas. O sea, a ver. Bueno, yo empecé, como tuve en mi vida dos aficiones muy grandes, dos cosas que me gustaban mucho, que yo amaba desde pequeño, fueron la historia y lo de espacio, todo lo de espacio. Y no sé por qué me ponía más y más tonto cada día, porque pensaban, toda mi familia, mi hermano, pensaban que con el tiempo eso se va a ir. O sea, cada niño quiere que sea astronauta o marinero, pero conmigo solamente estaba este feeling, este sentido, se estaba aumentando. No sé cómo se llama. Crecía. Crecía muchísimo, sí. Y entonces, por suerte que tuve, el régimen cayó justo cuando tuve que elegir carrera y eso me puso en una situación muy buena, porque no tuve mucho que elegir. O sea, lo de espacio ya lo cancelaron, así que me quedó solamente la historia. Y entré en la Universidad de Sofía, empecé a estudiar historia y me fascinó mucho, porque siempre, yo, de hecho, de memorizar cosas, soy horrible. O sea, ni me recuerdo que hice los últimos tres días o algo. Y como me preguntaban, me exigían mucho de memorizar datos en vez de analizar cómo la sociedad funciona, por qué nos cambiamos así, por qué fracasamos, puede ser de vez en cuando como civilizaciones, empecé a tener aún más interés en la mezcla de culturas. Y entonces, ¿me entendéis cuando hablo así de...? Y todavía no estáis irritados que la comida los está esperando? Ah, bueno, está bien. No pasa nada. Puedo ser como Fidel Castro, puedo hablar entonces tres horas sin ningún problema. Este es de nuestro equipo, ¿eh? Bueno, y nada, había un día que se me ocurrió, oye, pero en Europa de este no estudiamos nada de las culturas latinoamericanas, de todo lo que está fuera del dominio europeo de este, de Asia. Entré en la oficina de mi profesor y le he dicho, mira, quiero ir a estudiar historias latinoamericanas. Y este me mira como si fuera extraterrestre, porque no existe este en Bulgaria. En ese entonces no había mucho Erasmus en Bulgaria. Justo empezó a hablar para entrar en la Unión Europea, porque todavía nos consideraban como terroristas y cosas. Y este proceso, yo no ayudo mucho a este proceso ahora mismo, pero bueno. Bueno, ya estamos en la Unión Europea, así que tranquilo, ya puedo visitarlos cuando quiera. Y bueno, en plan, había una beca que hicieron junto en la Facultad de Historia en Bulgaria, en la Universidad de Sofía y la Filología Española. Y como yo estaba estudiando un poco español en la escuela secundaria, decidí que voy a destruir a los de la Filología y voy a ganar la beca, y la gané. Y me fui a Sevilla, que es una ciudad maravilla, increíble, increíble. Y bueno, la primera cosa que he visto y que siempre me fascinó muchísimo es el archivo de los indios. O sea, eso es como el iCloud del reino español, cuando estaban haciendo un montón de cosas por todo el mundo. O sea, es increíble y el feeling de que me provino siempre, porque piensa un poco que hace dos días entré otra vez, para irritar un poco a mi novia también, le he dicho entrar dentro, pero a ella le gusta mucho la historia también. Y andando por el mismo sitio donde andaban la gente que mandaban el mundo, piénsalo un poco, ¿sabes? Se chocaron con otras culturas que ni pensaban, es como si en este momento encontramos una civilización extraterrestre. Encontraban gente de totalmente diferentes culturas, idiomas, arquitectura, nada similar a lo que conocían antes. Y bueno, no pasó muy suave creo las relaciones en este caso, pero todavía esto parece como si fuera el centro del mundo en este momento. Y nada, yo terminé esta carrera de historias iberoamericanas y tal y tal, y relaciones entre los diferentes reinos, porque todo el mundo sabe a los aztecas y los mayas, pero en realidad son más de 14 diferentes civilizaciones que vivían y una destruía a la otra en América Latina y eso me fascinó muchísimo y no sabía nada de eso, claro. Regresé en Bulgaria y me dijeron, bueno, pero esto no vale para nada porque ahora tenés que terminar y tomar los exámenes de la historia de Rusia y todo eso. Pensaba que aquí me dieron una cosa que se llama crédito y nosotros no teníamos nada de crédito. O sea, entras cuatro horas de examen muy durísimo y quien dura, sobrevive. Y yo entro y mira, tengo diez de diez notas, una nota de aquí que creo que es diez, ¿no? Me dieron muchos dieces. Y orgulloso entro en la facultad en Sofía y me dicen, no, tienes que revivirlo otra vez en Bulgaria, esto. Y en ese momento me dio cuenta que, oye, quería estudiar una cosa que a los demás le parecía en nuestro pequeño país que es tan grande como Rusia en el territorio. Que sí puedo hacerlo esto, que sí puedo ir en algún lugar sin conocer a nadie, ir y estudiar cosas que todo el mundo ni se lo creía factible o posible de hacer. Puede ser que, ¿por qué no empezar también con lo de espacio? O sea, ¿por qué no? ¿Sabes? En plan, empecé de investigarlo un poco. Y bueno, pensé también que no hay muchas cosas de preocuparme porque en ese entonces teníamos un programa ya casi destruido. O sea, las mejores personas justo se terminó, el régimen acabó y claro, las grandes agencias mundiales ofrecieron un montón de dinero de los especialistas de Bulgaria para ir y trabajar por ellos, que es normal porque cada persona quiere profundizar en lo que hace. No se trata de nacionalismo. Yo, de nacionalismo, entiendo cero porque eso no tiene ningún futuro para mí. Y nada, decidí crear un programa pequeño de educación, pero en ese entonces yo no sabía mucho. Estaba leyendo años y años sobre historia, sobre historia del aero espacial. Entraba en las oficinas grandes, niños, puedo decir que en el programa búlgara trabajaban miles de personas. Tenemos dos cosmonautas. Hemos desarrollado el proceso de preservar la comida para los astronautas que se usa hoy día en la Estación Espacial Internacional. El mismo proceso se ha creado en Bulgaria. Hemos creado los invernaderos, los primeros, los segundos y la tercera generación de invernaderos al espacio. O sea, no es que no se hacían muchas cosas. Y eso en un día, no en un día, pero en un poco de tiempo desapareció y yo decidí que a lo mejor puedo hacer una cosa, cambiarla. Intenté, gané una beca de la agencia europea que pensaba, no sé si se confundieron algo porque no estamos en la ESA todavía, como qué país, pero bueno. Y nada, me fui a la Universidad Espacial Internacional. Es la única universidad en el mundo dedicada solamente al espacio. O sea, hay muchas universidades que tienen facultades de espacio o todo. La Universidad Internacional Espacial es solo espacio, no hay otra cosa de estudiar dentro. Es magnífico. Y eso me dio mucho vigor de decir, bueno, si ellos tienen NASA, ¿por qué no tenemos una cosa que es mejor que NASA en Bulgaria? No lo vi como un obstáculo grande. Regresé en Sofía y justo empezando a trabajar, bueno, yo trabajé también con las agencias de NASA, con UDESA. Estaba en Brasil, en el programa de Brasil, he visto un montón de gente increíble. El mundo del espacio es pequeñísimo. Es increíble porque todo el mundo se conoce. O sea, si te llaman, si quieres hablar con una persona que no conoces, este necesita dos llamadas de teléfono y sabrás si quieres hablar contigo y si tenés energías interesantes para él, para hacer una cosa buena. Y me regresé, me fui al instituto, en este entonces Instituto Nacional de Tecnologías Espaciales. Pero he visto que ahí no fue mi lugar. O sea, pensaba que siempre me imaginaba un programa dinámico, un programa del siglo XXI, no un programa de los años 60 del siglo XX. Y entonces le he dicho a ellos, bueno, me voy a hacer un programa de... En ese entonces me dieron la posibilidad de ser como asistente en relaciones internacionales porque tenía muchas relaciones que a ellos le faltaban un montón. Pero he visto que no es mi lugar porque el día que entré, dice, mira, yo voy a hacer un programa de espacio. Me da igual. Y bueno, mi idioma es horrible. Y este, los directores del programa me miraban un poco así, sabes, con muchas dudas, a decirlo de manera suave. Y viendo que ellos no creían que eso puede ser hecho, me fui de trabajo el próximo día. O sea, el próximo día no tenía ni un plan B, no tenía muchas opciones. Me fui a la Universidad de Sofía donde gradué Historia antes. Me he graduado de Historia y le digo al director de los programas de estudios de doctorados. Oye, que fue un amigo mío muy bueno. Y le digo, mira, voy a hacer un programa de espacial, ¿vale? Y este, sí. Sí, sí, sí. La voy a hacer aquí en dos meses empezamos. Y este, sí. Y la financiación, bueno, no lo he pensado todavía, pero lo voy a encontrar, no te preocupes. Y el currículum, bueno, todavía no lo he empezado, pero en dos meses lo tenemos todo clarificado, todo total. Y este tío pensando, pensando, mirándome, sabiendo que soy un poco desbordado de cabeza, o sea, que me faltan algunos sensores y algo, y dice, bueno, ¿por qué no? Pensando que en dos, a lo mejor en dos meses no podré realizarlo en práctica. Y en dos meses empezamos con el programa. Bueno, la financiación no encontré mucho, pero tuve mi propio dinero, vendí el coche que tuve, que fue un coche de mierda de todos modos. Y, hombre, no fue un Aston Martin, ¿eh? Todavía. Y, bueno, empezamos ahí no sabiendo qué va a pasar. Dos semanas antes de empezar el programa, hacemos la selección de estudiantes. Y pensamos, bueno, si se inscriben cinco personas, si rellenan la aplicación cinco personas, sería éxito. En una semana, ochocientos personas aplican. O sea, yo, plan B, o sea, no tenemos plan, evidentemente. Tenemos que inventar uno. Y fue un desastre total de coordinación y cosas, pero yo escribiendo a los amigos, a las personas con las que trabajé antes, que fueron directores de programas, líderes mundial de programas espaciales en Estados Unidos, en Europa, en diferentes países en Brasil, escribiéndole, oye, estoy montando un pequeño programa, aquí tenéis algún interés de ayudar, solamente como mentores, no queremos dinero, no queremos nada. Esto está cubierto, evidentemente. No, pero así fueron las letras, las cartas oficiales. Y todo el mundo dice inmediatamente, sí. Y incluso vinieron, primero empezaron a venir astronautas, gente por todo el mundo que yo trabajé o conocía. Y en poco tiempo esto se convirtió en un programa bastante dinámico. Y ya existimos cinco años, no voy a decir más del programa porque es un poco aburrido, supongo. Solamente quería mostrarles un poco cómo parece. Bueno, digo, así. Esta es la página web. Juan después puede darles la dirección. Es la cuarta generación de, así parece nuestro programa de educación espacial. Es totalmente al inglés. Es al inglés porque vienen personas de todo el mundo educando a nuestros estudiantes. El año pasado vinieron personas desde los directores de NASA. Imagínate un estudiante como vosotros se sienta en la Universidad de Sofía, no sabiendo qué va a sufrir. Y entra el jefe de NASA que justo está manejando, por ejemplo, el proyecto del nuevo Mars Lender. No sé cómo se llama. La nave que se aterriza al Marte, el más nuevo, que costaba, el Curiosity, que costaba como, no sé, a lo mejor cuatro billones de euros. Y empieza él de darte ideas cómo manejar proyectos, cómo debes tener el vigor de hacer cosas al espacio. Y bueno, fue una pasada bastante buena para los estudiantes. Y por gracia, por suerte, todavía no sabemos por qué, pero hay mucha gente que participa en el programa, después sobrevive y se cambia la vida positivamente. O sea, el programa es dos meses, nueve semanas. Es súper duro. O sea, ningún sentimiento, ninguna emoción vale para nada en nuestro programa. No en serio, es como para prepararte para ser persona dura. Porque yo pienso, y le voy a decir un poco más después para mi experiencia como emprendedor, que no sé si es exitoso o no. Es un poco de controversias, pero bueno. Y el programa dura nueve semanas. Tienes mínimo tres quizzes por semana. O sea, tres exámenes pequeños, inesperadamente. Porque queremos que sigas el programa con tu mente muy atenta. Porque te hablan gente que realmente son los líderes de lo que hacen en el mundo. Y es imposible que tú no tengas, no pones los esfuerzos para entender y para hacer una cosa. Porque para mí, las personas que solamente piensan y hablan, nunca hacen las cosas, son las personas más inútiles del mundo. Es mucho mejor ser cabrón, arrogante y tal, y hacer las cosas que puedes mostrar al día, el día se va. Haces una línea y dices, bueno, ¿qué he hecho hoy? ¿He hecho una cosa significante? ¿He hecho una cosa útil? ¿He creado algo? No sé. Pero, o solamente estaba hablando de tonterías. Y el programa es totalmente gratis. O sea, yo la financié cuatro años seguidos. La financiaba yo. No es de proyecto europeo, no es de grants, no es de nada. Lo que fue increíble, primero porque perdí todo cuatro veces de mi vida. O sea, tuve que salir, vivir alquilando pisos y cosas como esta por Sofía y tal. Tres veces casi tuve bancarrota por haber financiado el programa. Pero para los estudiantes fue cero euro. Cero euro, gratis. Los que admitimos en el programa tienen contacto con personas que ni en Stanford tienen los alumnos. ¿Por qué? Porque te hablan directores de Harvard, de Stanford, de MIT, pero en Bulgaria. Puedes hablar con el vicepresidente de Virgin Galactic sobre a dónde va el mundo espacial. Puedes entender cómo construir nave espacial de los especialistas rusos que enviaron las cápsulas en Venera. O sea, en otros planetas. Y eso vale mucho. Y por eso exigimos tanto. O sea, entras gratis, pero no sobrevives si no puedes poner esfuerzos y si no mereces estar en el programa. Porque a mí lo que me irrita muchísimo es lo mediocre. Nunca, os digo como personal, nunca tenéis que estar mediocres. Hagáis lo que hagáis. O sea, esto es para mí insulto más grande personal. Si eres una persona sabiendo que no has puesto un trabajo que mañana puedes mostrarle a los demás y decir, bueno, esto lo he hecho yo y me siento orgulloso de haberlo hecho. Sea lo que sea la cosa, no es necesario construir naves espaciales para hacerlo eso. Y nada, el programa es increíble. Nueve semanas tenemos casi 80% práctica. O sea, ni que sea que vengan tantas personas por todo el mundo líderes, realmente exigimos a los estudiantes construir prototipos. Para mí, la ciencia y la tecnología significa construir prototipos. O sea, construir una cosa que puedes mostrar. Porque escribir bonitos documentos del futuro brillante, ya lo hemos visto en el socialismo y no funciona. Le digo claramente que no funciona esto. Y bueno, terminando el programa, muchos estudiantes empezaron sus propias empresas de robótica. Hay una empresa, un tío que empezó después del programa de salvar las avispas en el mundo, que mueren mucho. ¿Avispa se llama? Abejas. Bueno, avispas no, abejas. Bueno, y tenemos compañía aeroespacial creada por culpa del programa o gracias por el programa. Tenemos un montón de prototipos funcionantes. O sea, cosas que construimos en nueve semanas con personas jóvenes como vosotros, proveniendo de diferentes prácticas. O sea, no es solamente ingeniero y tecnológico. Hay historiadores. Yo soy historiador como primer estudio que tuve en mi vida. Tuvimos diseñadores. Y por ejemplo, todo el mundo, los ingenieros que admitimos en el programa, dijeron, oye, ¿por qué estamos con unos diseñadores en nuestro programa? Y tuvieron que hacer el proyecto juntos. Entonces, los ingenieros sienten en una mesa, aíslan un poco los dos diseñadores que dibujan y pueden hacer dibujos gráficos y todo, no reconociendo que son necesarios para cumplir el proyecto que les hemos dado. Y empiezan a hablar seis horas. Nosotros, como mentorship, lo que hacemos es los quedamos en el agua. O sea, le echamos a la persona en el agua y si puedes enseñarte a nadar, sobrevives. Si no, no. O sea, como mentores, les quedamos a los equipos que se enseñan ellos mismos cómo manejar el equipo. ¿Es importante tener líder el equipo o no? Porque al principio, todo el mundo, no, no. Nosotros seremos diferentes. No vamos a tener líder todos juntos, todos amigos. No, eso no funciona. Pero no les decimos nada. Vienen la segunda semana, tienen el milestone, tienen el examen para el prototipo que tienen que presentar, cómo van desarrollándolos. Vienen el otro equipo que eligieron coordinador, eligieron líder, eligieron ingeniero principal, diseñador principal. Va increíble. Su equipo no muestra nada, ¿sabes? Empiezan con el pánico, con el sudor en la cara, o sea, un poco se ponen nerviosos. Y entonces este equipo específico no reconocía que tener pintor y tener alguien que puede dibujar y alguien que es diseñador puede ser tan útil en el proyecto. Había una mesa, se hablan seis horas hablando, una ablanduría increíble. O sea, me aburrí hasta la cabeza. Y no se puede explicar un ingeniero cuatro horas, al otro ingeniero, uno es eléctrico, al otro es estructural, qué es lo que tienen que hacer para juntar juntos los elementos que tienen encima de diseñador. Mientras tanto, los dos pintores solamente pintan lo que los demás hablan. O sea, empiezan a dibujar un poco de gráfico, cómo aparecerá el elemento electrónico, cómo va a entrar dentro, cómo se van a vincular los bolts, los, no sé, bolts. ¿Cómo se llaman? Los que se ponen... ¿Tornillos? ¿Tornillos? Sí, cómo se van a poner los tornillos y todo. Le ponen encima el dibujo y todos como en estado de shock los ingenieros. ¿Cómo es posible? Hablando cuatro horas, pensando que somos los mejores, los más sabios del mundo, porque sí que la elección en el programa es muy durísima. O sea, debes tener un resultado bueno para estar en el programa, eso es sin ninguna duda. Y la arrogancia se va hacia el nivel del mar. O sea, adiós, porque un pintor, un tío que justo no sabía nada de ingeniería, te ha mostrado cómo hacerlo. Y tú perdiste cuatro horas a tu equipo pensando que eres más sabio que él. Y entonces, en el programa intentamos de hacer esto, de lo que estáis haciendo vosotros aquí, muy efectivamente, de trabajar con el equipo supone trabajar con muchas personas diferentes. O sea, muchísimas personas diferentes. Y tenéis que tener en cuenta que uno proyecto no hace. O sea, uno proyecto no hace nunca. O sea, puedes tener una idea si no puedes incendiar a los demás de seguirte. O sea, como irritarlos, puede ser, de seguirte también. No vais a tener mucho éxito. Bueno, les voy a mostrar cómo, por qué después en Bulgaria, todo el mundo se dirigió hacia derecho, hacia cosas más sociales, humanas, ciencias humanas o humanitarias. Y el nivel de la ingeniería, de la tecnología, de las personas que quieren y deben crear las cosas que usamos hoy día, empezaron a desaparecer muy rápidamente. Y nosotros hicimos un esfuerzo de cómo atender personas. Y les muestro, por ejemplo, el video del intro del programa para sentir un poco qué significa estar dentro de Space Challenge como programa. ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso es... Bueno, tuve unas cosas que quería decir, y como soy tonto, le he escrito aquí, para ver si no... ¡Ah, bueno, bueno! ¡Ah, sí! Estoy muy preparado, porque dijo, al principio me ha dicho sin presentación, después me ha dicho hazte una presentación, y le hice medio hora o algo. Bueno, ¿y cómo se cambia? No me funciona esto, ¿eh? ¿Puedo cambiar el slide? Bueno, a lo mejor... No, pasa, yo puedo, sin slides también, iba a decir, iba a deciros cómo parecer... ¡Ah, sí! Ah, bueno, sí. Estos son... Este, por ejemplo, es una foto que hicimos nosotros mismos con mi equipo hace poco tiempo. Esto es arriba de Bulgaria, un poco arriba de Bulgaria. A nivel de casi... Eso que se ve ahí es la atmósfera, donde termina más o menos la atmósfera, y lo oscuro que no se ve es el espacio realmente. Y bueno, decidimos que creando cosas es mucho más bueno, es mucho mejor que solamente diseñando ideas. Y durante el proceso hemos lanzado ya cinco veces al límite del espacio nuestras propias cápsulas estratosféricas. Hemos hecho unos experimentos increíbles y os puedo decir que empezamos desde cero, no sabíamos ni qué es aeroespacial, nadie nos estaba enseñando, nos estábamos enseñando nosotros, usando la ayuda de los mentores que hemos podido encontrar. Y la primera vez que estuvimos todo el equipo esperando la primera foto, el primer video de este, es una cosa inolvidable, porque sabes que la cápsula que hemos creado, toda la ingeniería dentro, hacia un nivel molecular, la hemos hecho nosotros mismos. No la hemos comprado de fuera, no la hemos diseñado usando un prototipo ya existente, lo hemos hecho incluso en la red dinámica, cómo lo hacemos y todo. Y el feeling, la emoción que te proviene creando las cosas que te gustan, es como droga, no puedes parar. Hay un momento en su vida que lo vais a, seguro que vais a ser exitoso en esto, pero hay un momento en su vida que esto lo vais a sentir muchísimo y después esto te da un vigor de ser totalmente imparable. Bueno, ahora mismo hemos creado también una compañía, todavía es pequeña, bueno, pequeña, pero tiene ya evaluaciones de millones de euros, así que está bien, por una compañía que existe de año y medio en Europa de este. Creo que a lo mejor nos dan evaluaciones para no atender venderlo como arma o algo, no sé, es como, es un poco dodable. Estamos creando satélites, tecnologías de satélite, ya tenemos prototipos, claro que el sector aeroespacial es un poco diferente y me gustaría mostrarles cómo aparece dentro la arquitectura electrónica y cómo aparece, porque esto ya existe, pero no es Facebook, así que no puedo ir mucho más adelante de esto. Pero ya tengo un equipo de 13 personas que es increíble, o sea, es como un freak show total, o sea, no hay una persona normal en nuestro equipo, casi nadie tiene vidas sociales buenas, creo, pero lo que hacen como equipo es alguna cosa que es impresionante. Imaginaos que no sabía ni uno de estos que es satélite, ahora salimos en el mercado con un sistema que está incrementalmente mejor de lo que existe en las mejores compañías en el mundo ahora mismo. Imaginaos, este es increíble, y no es por culpa mía, es por culpa de que había tonta gente que seguía la visión que tuve yo, o sea, que sin mi equipo yo soy nadie, porque iba a ser un tío presentando gráficas en vez de decirles que sí que tenemos y hemos desarrollado tecnologías espaciales reales que son competitivos. Porque la otra cosa es que lo mediocre no merece la pena, o sea, si vas a hacer solamente un satélite por hacer satélite es totalmente inútil. Pero si quieres ser el mejor y que lo reconozcan los que quieres que lo reconozcan, está mucho mejor, o sea, hemos decidido si la compañía Boeing puede, podemos nosotros, es como, NASA no es tan grande como parece, en realidad. Y bueno, y no paramos desde aquí, pensamos también había un mercado, nosotros para hacer los test de nuestros satélites, de las tecnologías, tuvimos que desarrollar nuestra experiencia de lanzar cosas al límite del espacio. Y eso fue bastante divertido. Y bueno, una vez la cápsula aterrizó 7 kilómetros de la frontera de Grecia, y no estalló ni una guerra, así que está bien. Sí, sí, tuvimos problemas, incluso nos negaban el vuelo una vez, los de aerofuerzas búlgaras, otra vez no sé qué, pero lo conseguimos. Y mientras haciendo estos test, nos dimos cuenta que podemos revolucionar otro sector aeroespacial que es muy específico, es hacer experimentos en microgravedad. En microgravedad, no sé cómo explicarlo de la primera vez, es como la falta de gravedad, cuando el peso que tienes es gravedad cero, sí. Y entonces empezamos a construir el transbordador nuestro, que ahora mismo debe tener su primer vuelo, si todo vaya bien, en menos de 40 días desde hoy, o sea, al fin de otoño. Y bueno, lo hemos hecho de manera que ojalá pueda volar. Este tipo de transbordador, la idea es muy simple. Tenemos un globo que hemos desarrollado, lo elevamos hacia 40 kilómetros, y este empieza su vuelo desde 40 kilómetros. Y si queremos hacer una microgravedad, tenemos que acelerar hacia la Tierra, con la misma velocidad que te atrae hacia la Tierra, la gravedad, para eliminarla. Eso supone un poco de modelos matemáticos y tal, pero es muy divertido. Y después, hemos hecho este tipo de vuelo que vamos a velocidad supersónica en el primer vuelo, volamos dos veces más alto que el F-22, para saber qué tipo de tecnología estamos desarrollando. Estas alturas que estamos ahora desarrollando y haciendo, y estuvimos a esta altura ya cinco veces, pero con cápsulas. Ahora estamos con transbordador, la idea. Si no, destruimos una propiedad en la Tierra. Y bueno, imaginaos, hemos desarrollado un sistema que es inalcanzable por el mejor caza militar americana. O sea, ni se puede soñar de ir a más de 20 kilómetros de altura. Nosotros empezamos nuestro vuelo desde 40. O sea, está bien. No es que lo vamos a usar por armas, claro, así que tranquilo. Además, somos en la Unión Europea, así que nos prohibieron y queríamos desarrollar nuestro propio cohete, pero lo consideran como misil, es un poco difícil, así que lo hemos quedado así, en plan malo. Bueno, y nada, con eso termino, porque sé que tenéis mucho hambre, así que si tenéis algunas preguntas, solamente quería decirles unas cosas que a mí me ayudaron muchísimo. Y una es que tenéis que ser participantes en sus propias vidas, no espectadores. No ponéis sus cabezas en la idea que alguien va a venir y salvaros y hacerlos ricos y hacerlos exitosos. Es nonsense total. O sea, no tiene ningún sentido. Tenéis que participar en sus propias vidas. Y el único fracaso que yo veo, que podéis conseguir, que nunca espero que vais a hacer, es no hacer los pasos necesarios para conseguir y para desarrollar y para crear, terminar una cosa exitosamente. O sea, los intentos son buenos, hay muchísimo fracaso, eso no es nada que tenéis que preocuparse. Yo tuve bancarrota tres veces en un año, apoyando el programa de espacio, después creando la compañía. Vienen inversores en nuestra compañía, que somos muy pequeños, como compañía enano, y dicen, nos daremos X dinero, o sea, bastante dinero. O sea, se trata de casi un millón de euros. Yo, con mi equipo y una persona de mí, estamos con mi equipo escuchando la oferta, uno de las personas que tengo muy cerca de mí, que es parte del equipo, le echa de la oficina, sin explicarme nada. Echa el inversor fuera de la oficina y dice, que te vayas, no vamos a hacer nada contigo. En ese entonces no tenemos casi nada de dinero. Yo sé que tenemos un mes más en la compañía como dinero para apoyar, porque apoyando proyectos espaciales no es tan barato. O sea, te cuesta un poco de dinero, ni que sea en Europa de este. Y en este momento me sentí muy orgulloso porque las personas con las que trabajo, yo no considero yo mismo jefe de nadie. Me considero parte del equipo esencial para hacer mi trabajo, para que el proyecto sea exitoso, nada más. No soy jefe, jefe de la compañía. Que las personas que sabían que no tenemos mucho futuro y que arriesgamos, negando inversión muy significante, y eso es la primera ronda de inversión. O sea, tenían en cuenta que importa más la visión y los resultados que vamos a conseguir de todas maneras, más que tomar un dinero rápido. O sea, tenéis que fijaros en lo que hacéis y conseguirlo y participar. Tenéis que ser participantes en sus propias vidas. Esto, quiero quedarme aquí. Si tenéis algunas preguntas de preguntar, porque sé que la comida viene y el búlgaro es lo único que no queréis escuchar más. Y nada, gracias por escucharme tanto. Gracias por Juan y por la fundación que me invitaron aquí. Y les digo, cada uno de vosotros tiene el futuro que vosotros hacéis por sí mismos. Si preferís ser mediocres, hacer más Facebook tweets, más que esfuerzos, hacer más posts en tweets, poner cosas en las redes sociales en vez de trabajar duramente, no vais a tener el futuro que queréis para sí mismos. Así que pon esfuerzos, pon sacrificio enfrente de todo, porque no es una vida de, ¿cómo se llama?, de leche, o sea, fácil. Pero merecen los esfuerzos. Cuando ves los resultados, es una cosa increíble. Nuestros estudiantes han ganado cada año. En Europa de este, porque como siempre somos muy justos, tenemos una beca para Singularity, para que luchan 13 países, 13, todos los países de este, de Estonia, Letonia, Latvia, Polonia, República Checa, Bulgaria, incluso Romania, y tal, y tal, y tal, luchan por una beca. Desde cuando se celebra Singularity Global Impact Competition, la competición que te da beca para ir a Singularity, los hemos devastado, o sea, hemos ganado todos los años. ¿Por qué? Porque no permito a nadie que entre en el programa de que sea mediocre. Y todo uno tiene su propia vida y su propia visión. No es nuestra visión que le ponemos para presentar en las competiciones. Claro, no tengo nada que ver con la evaluación ni con las ideas. Pero, ¿por qué no le permitimos de ser mediocres en lo que hacen? Y a veces es mucho mejor ser duro, arrogante y tener resultados, más que decir que he puesto, eh, he puesto cien horas de esfuerzos y no puedes mostrar qué es el resultado que has conseguido. Porque si haces esto, te estás engañando a tú mismo que haces una cosa buena. No. Estás haciendo nada. Lo que mereces es conseguir resultados. Y gracias. Gracias. Preguntas para Raichu. Uy, qué lejos. Antes ha comentado Juan que estás trabajando con un programa con niños. Me gustaría simplemente hacerte que nos contaras un poco más en qué consiste el programa o el proyecto que estás haciendo y la tecnología que estás utilizando. Sí, bueno, el programa. Primero, estamos participando en un equipo. Yo no soy el principal de este equipo que construimos el primer centro tecnológico, como museo tecnológico para niños en Sofía. Y habrá tres plantas y lo que estoy muy orgulloso que ni una exposición va a ser pasiva. O sea, todo está activo como juegos para niños para enseñarse qué es robótica, qué es inteligencia artificial, cómo aparece y tal. Es uno de los proyectos que abrirá puertas. Todo está construido como construcción. Es increíble. Y creo que en poco tiempo, dos, tres meses, abre puerta. Y es el primer museo tecnológico. Le llamamos museo, no sé por qué. A mí me gusta más como un jardín de juegos o algo, ¿no? Pero, bueno, hay inversores ahí. Ellos deciden. Y el otro proyecto que tengo ahora mismo que estamos desarrollando es que el próximo año, si todo va bien, hemos desarrollado un kit, un juego de sensores y de motores de electrónica. Y queremos dar este juego, este completo de cosas. Parece como Lego, pero sin las piezas. y queremos darlo a cada escuela en Bulgaria, cada escuela. O sea, es 1,650 escuelas en Bulgaria. Ahora estamos desarrollando una plataforma pequeña que llamamos Space Challenges Junior. O sea, porque Space Challenges como programa es para tíos avanzados. O sea, tienes que ser, ya tener como mínimo 16, 17 años de edad para participar y un éxito profundo en lo que haces. Si no, no tienes mucho acceso al programa físicamente, al Space Challenges. y entonces Space Challenges Junior será dedicado a niños con la idea de que queremos ser el primer país en la historia que tiene robótica y ciencia artificial como programas activos en cada escuela en Bulgaria. Y eso le damos por gratis a las escuelas y ahora estamos, es muy difícil el proyecto porque ahora estamos negociando con diferentes inversores. A la gente cuando le dices educación se asusta porque la educación no necesariamente te da revueltos como dinero como resultados inmediatamente y hay compañías que prefieren planificar financieramente a corto plazo. Así que la idea es de cubrir todo, de hacer una enseñanza gratis de espacio y robótica y inteligencia artificial por todo el país hasta el fin del próximo año si todo va bien. Ya lo hemos planificado, tenemos un equipo para mí es muy difícil porque para yo con niños no puedo trabajar evidentemente porque cuando le digo que oye no haces buen trabajo y este se pone a llorar, ¿sabes? En vez de darse cuenta cómo cambiarse. No tengo sentimientos soft skills, no sé cómo se llama en español, soft skill. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, bueno, no puedo trabajar con niños, de verdad. Porque le dices a un niño oye, no tienes que ser mediocre y este se irrita, ¿sabes? en vez de hacer un cambio profundo en su vida. Y tiene mucho más tiempo para profundizarse en cualquier cosa, ¿sabes? Entonces hemos decidido que tenemos que asembrar un pequeño equipo de mentores que preparan ahora mismo los ejercicios. Ponemos, la idea es muy simple, le damos solamente un pequeño trocito de electrónicas, es increíble. En 10 minutos, un niño sin entender nada sabe que los sensores, todos los sensores tactibles, de sonido y tal, son de color verde, todos los módulos que tienen energía, batería y tal, son de rojo. Todas las cosas que mueven, o sea, motores y todo eso, son sensores de color azul y la idea es que le damos challenge, le damos una, no sé cómo se llama el español, challenge, o sea, un reto, sí, gracias, mi español, pobre, si me está escuchando mi profesor de español, le va a ser muy indignado de lo que estoy hablando ahora, y le damos un reto, mira, tienes que construir un robot que se va 50 metros y tienes 30 minutos, aquí están los sensores, tienes que añadir a los sensores las cosas que encuentras en tu alrededor, o sea, papel, plastilina, lo que quieras, combinándolos con los sensores, tienes que hacer, cumplir el reto, esto es el idea, de enseñarse desde pequeño que tienen que crear cosas y que tienen que compartir lo que crean, porque lo increíble es que esos sensores te dan posibilidad de poner tu robot que has construido literalmente en tu cocina o en tu aula, de ponerlo en el cloud, de ponerlo online y otro chico de otra escuela puede manejar tu robot si decides hacerlo, o sea, es impresionante, pero hay muchos riesgos y todavía no puedo decir ciertamente que todo va a ser cumplido hasta el fin del año que viene, pero bueno, esto más o menos. Bueno, me pregunto a la dirigida sobre todo porque toda esta iniciativa, porque he entendido, todo se ha financiado con fondos privados, empezaste tú, poniendo dinero y realmente esto lo que hace es mejorar la capacidad del país en sí en este ámbito tecnológico, ¿no cuenta ahora mismo con apoyo gubernamental o apoyo con fondos públicos o sigue siendo toda iniciativa privada? No creo que tener fondo público ayuda mucho a desarrollar una compañía buena, no lo creo. Creo que la compañía debe salir con un producto y debe ser competitivo para generar dinero, o sea, para ser seria. Si ves todos los programas europeos, los framework programas y todo, ¿cuántos billones gastaron? ¿Sabes? Una compañía que teniendo un millón de dinero que te dan, no es préstamo, te lo dan así y lo gastas que después fue exitosa, muy difícil, ¿por qué? Porque no tienen la presión de que tienes que salir al mercado, tienes que ser competitivo para sobrevivir. El sentir, el sentido que te proviene de saber que tienes la obligación de sobrevivir mañana, hace tu compañía competitiva, eso es lo que creo yo. Y fondo privado es una buena opción, o sea, fondo de riesgo y tal, pero hasta el momento no, es que estamos ahora negociando y ya tenemos bastante éxito con esto, o sea, hablamos hasta el momento con cuatro fondos, tres querían invertir en este, estos idiotismos que hacemos y le desechizamos nosotros, porque no, cuando ves un inversor, tú tienes que saber que con este tío se casas realmente, ¿no? Porque este entra en tu compañía, tenéis que ser partners, no puede ser que este está aislado o tú no entiendes lo que requiere él de ti mismo y es súper importante esto, porque una vez que no es tan difícil encontrar el inversor, es difícil encontrar inversor que pueda ver tu visión o como mínimo que tenéis más o menos similar la visión de la compañía donde queréis ir, si no, solamente le vas a engañar tomar el dinero, gastarlo, o sea, quemar el dinero y ser descontento del desatado y tú y él, esto es el idea. Así que por el momento lo he financiado totalmente con un fondo privado llamado Recho, o sea, me puse todo el dinero que tuve, te lo prometo, todo el dinero, vendí el coche, todo lo que se podía vender prácticamente lo vendí para hacer la compañía porque para mí esto fue mi credibilidad cuanto creo en mi idea, porque si no, me estoy engañando a mí mismo, ¿sabes? Estoy diciéndoles mira qué bien, estamos destruyendo espacio y tal, y tal, pero no hago yo el paso que puedo hacer para ayudar a mi propia idea hasta el fin del mundo, hasta que puedo yo. Y esto, creo que esto ayudó mucho a conseguir los resultados que tenemos ahora mismo, porque si te pones en idea primero dinero, después la idea va a sobrevivir de alguna manera, se va a transformar, no pasa nada, no es, no creo que es buena dirección, o sea, haz los primeros, ¿cuántos más pasos haces solo, tanto mejor porque después te sientes indestructible, te digo en serio, entra inversor, te propone dinero que para gente joven de entrar a alguien en la oficina y decirte, mira, toma un millón de euros en Bulgaria, imagínate, y nosotros le digamos no, ¿tienes el self-esteem, o sea, el carácter, los cojones de decir? No, porque no ves lo que nosotros vemos en nuestra compañía, sabiendo que podemos fracasar mañana, eso no me asusta fracasar, me asusta no hacer el paso que creo que sea importante, y de este caso te puedo decir otra cosa, siempre en la compañía lo único que tienes que tener en cuenta es tomar decisiones sin ninguna emoción, si pones emoción poniendo decisiones en tu compañía, haces un riesgo incremental de hacer fracaso en algún momento u otro, tu compañía, en la compañía debes ser como robots, sea lo que sea, somos amigos en la compañía de vez en cuando, debes entrar en la compañía cuando discutimos el proyecto, por ejemplo, se está gritando y soltando, no sé qué, somos búlgaros, pero al fin lo que cuenta para todos es el resultado, el resultado, me da igual si has puesto 10 mil horas y no conseguiste lo que se suponía que tienes que conseguir porque ahí falla la compañía, ¿alguna pregunta más? Venga, dale. Bueno, yo te quería preguntar, has comentado que quieres ser pionero en lo de los satélites, quieres llevar la empresa a lo más alto, haciendo microsatélites, ¿nos habéis encontrado con dificultades frente a los satélites convencionales a términos de poner en órbita o la energía o la cobertura que te puede dar un microsatélite supongo que es bastante más limitada que la que te da un satélite convencional, ¿no? O sea, ¿habéis de cara al futuro, tenéis esa perspectiva o cómo lo estáis enfocando? Bueno, nuestra perspectiva es pusear el mundo en algún momento, pero paso a paso y claro, todo lo que hacemos tiene riesgo, o sea, todo, todo, es tecnología nueva, la belleza es cuando ves el módulo y sabes que tu equipo ha creado un módulo a nivel molecular que es nuestro, todo al nivel molecular la electrónica cuando ves tu teléfono es lo mismo cuando ves nuestro satélite pero lo creamos nosotros y esto es una cosa buena, así que dificultades siempre habrá riesgos madre de Dios, o sea, no me va, necesitaré otras tres horas, sé que estáis tan interesados de escucharme otras tres horas, así que riesgos sí que hay, pero da un poco por el culo, ¿sabes? en plan te da igual ¿alguien más? Sí, te iba a hacer una pregunta, a partir de 40.000 metros me parece que no tengo muy bien qué altitud, el derecho, digamos, el derecho normal se acaba, ¿quién manda a partir de ahí cómo está desarrollado ese derecho? Bueno, lo que mandamos después de 20 metros No, lo que se refiere es la ley, ¿existe ley allá arriba? Eso es, bueno, ahí hay derecho internacional que controla las diferentes altitudes del espacio, primero hay espacio estatal que va hacia casi el espacio, o sea, el derecho es del Estado que te permite lanzar hasta, creo, 100 kilómetros, 100 kilómetros se considera ya espacio total, o sea, espacio limpio, para lanzar al espacio ya necesitas, estás obligado de registrar tu vuelo en diferentes uniones internacionales, uno se llama ITU, International Telecommunication Union, o sea, hay registro donde registras tu satélite para poder lanzar, o sea, para obtener el permiso para lanzar tu sistema. La pregunta es después, cuando ya lo tienes en el espacio, en el espacio te declamó, hablando regularmente ¿quién manda? No, eso no está todavía, no está claro. no me bromeo, es que hay, se supone que la ONU tiene el derecho, pero la ONU solamente puede aconsejarte ahora mismo, o sea, puede decirte, eso es malo, porque has chocado con otro satélite, pero no pueden multarte, no pueden decirte nada, porque lo interesante es que los países que mandan más al espacio tecnologías y satélites, Estados Unidos, Rusia, creo que China, no estoy seguro, no han ni señado los leyes internacionales para no tener otra restricción encima de las que se ponen ellos mismos en sus propias compañías. Lo buenísimo en Bulgaria es que como no tenemos sector aeroespacial muy buen desarrollado, a no decir que inexistente, tampoco tenemos leyes y yo soy totalmente libertario en mi punto de vista, puede ser controversario, esto es lo que, controvertido, pero yo pienso que el único mercado que puede existir es el mercado muy poco regulado, muy poco regulado y te digo porque cuantas más normas pones, tanto peor, tanto empeoras las cosas, cuantas más veces piensas más socialmente en vez de pensar cómo ayudar a la gente, por ejemplo, que construyan esta compañía que da los servicios, da los productos, tanto peor la economía y en ese sentido, si tienes mercado abierto, por eso Silicon Valley está tan bien, por eso en la, ¿cómo se llama el Silicon Valley? No sé, Silicon Valley. El ecosistema. Sí, el ecosistema de San Francisco está tan bueno porque no tienes casi ningún límite, en una hora puedes crear compañía, puedes tener inversores y todo. Cuantas más, es totalmente tontería lo que intentamos en Europa de hacer, totalmente tontería y te digo, eso es mi propia opinión, claro, no es sujeto a la fundación ni es opinión oficial de aquí para poner un poco de seguridad en los ojos de susto de Juan ahora mismo. ¿Cuántas más restricciones tienes, tanto peor lo pones? Y una vez que en Europa no permitimos más que un administrador que nunca en su vida ha creado una compañía para saber las dificultades y para decirme a mí a qué altura puedo lanzar, por qué puedo o no construir satélite, tanto mejor por el mercado porque habrá otro español mucho más sabio que yo seguro que va a construir aún mejores compañías, aún mejores tecnologías si no le paran los idiotismos de la administración. Y eso lo creo en serio. Sé que muchas personas se asustan, dicen, no, 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 si pones el business no se va a regular el mercado, no sé, tontería. En Bulgaria estamos en el tercer lugar en el mundo, lo podéis ver en el Google, de rapidez del internet. ¿Sabes por qué? Porque la administración por gracias no sabía administrar un proyecto tan avanzado como el internet a tiempo. Y las compañías tenían 10 años para hacer el mercado y para competir y para salir con el mercado y ahora pagamos 5 euros y tengo 4G en mi mano y es como barbaridad de velocidad y aquí vengo y tengo velocidad 10 veces peor. ¿Por qué? Supongo porque algún administrador se ha inventado que él tiene el poder de regular lo que se hace. No lo creo. Hola. Yo quería preguntarte, bueno, me ha entrado la curiosidad cuando ha hablado de los invernaderos espaciales y bueno, como sabes que aquí en Almería somos los number one, por lo menos en la Tierra, en el espacio, no sé. Y para que contara un poco explicara de qué va el tema. Bueno, había en el Instituto Búlgaro, había de ciencia espacial y todavía hay una, no sé cómo se llama, una pequeña equipo de científicos que crearon los invernaderos para ser utilizados al espacio. Hay muchas dificultades porque al espacio no tienes, tienes cero gravedad, o sea, no puedes poner tierra en el espacio porque se va por todos lados y evidentemente alguien va a morir o como mínimo vas a tener un desastre increíble. No puedes irrigarlos si no desarrolló un sistema específico porque irrigar al espacio significará que el agua se va por todos lados en la nave espacial, lo que no es muy apreciable de los astronautas y de la electrónica. Y después, las plantas son increíbles como criaturas, increíble, increíble resultado de la naturaleza y se guían hacia el sol, pero el sol en el espacio no tienes, o sea, si estás en la órbita de la Tierra, estás haciendo, cambiando 14 veces al día a cada 90 minutos, día y noche y la planta no sabe a dónde crecer, se confunde. Y eso son solamente pequeñas partes de los problemas que suponen el desarrollo necesarísimo, muy necesario de nuevos invernaderos al espacio. Todavía no tenemos tecnología buena ni en Estados Unidos ni en Europa porque el futuro es, si queremos mandar astronautas a Marte, a decir, un astronauta consume 30 kilos de productos al día, 30 kilos, un astronauta por un día, o sea, oxígeno, comida, ropa, lo que sea, más o menos, 30 kilos. Imagínate, el viaje hacia Marte es dos años. Dos años, seis astronautas por 30 kilos por día, tú tendrás que enviar la mitad de la Tierra hacia Marte para conseguirlo. Lo único que se puede hacer es hacer la nave espacial funcionar como un sistema ecológico suficiente por sí mismo, o sea, autosuficiente. De que la planta consume lo que tú pones como carbono en el aire, carbóoxígeno, no sé qué, carbóoxígeno. Dios, Dios, sí. CO2, sí, carbóoxígeno, sí, ¿cómo? Oxígeno de carbono, dióxido, dióxido de carbono, dióxido de carbono, si puedes, si cuando tú comes algo y después incluso de tus excrementos, algún otro tipo de planta o de bacteria puede comer lo que tú extraes de tu cuerpo y te puede dar viceversa una cosa que tú necesitas para sobrevivir. Lo otro que se desarrolla muchísimo en este momento y es increíble porque el mes pasado estaba en Bulgaria el director de Space Medicine en NASA, medicina espacial de NASA, como muchas personas de líderes en el mundo vienen y hablan con nosotros y además nos consideran como interesantes para hablar y ellos desarrollan también el modo de hibridizar el cuerpo, o sea, de ponerte en un estado de congelar el cuerpo, o sea, congelar tu cuerpo para, estás en el estado de coma casi, no consumes nada, tu metabolismo está, ¿cómo se llama? 10 mil, está a un por ciento de lo que consumirás si estás vivo como, me parece más a verdura que al ser humano realmente y evidentemente sorprendente esto no le gusta a los astronautas todavía de poner una inyección y adiós pero está bien así que este es el futuro y como tenéis los invernaderos más grandes aquí y tenéis mucho desarrollo además de los invernaderos tenéis desarrollo aquí mismo en la región de tecnologías que se pueden poner dentro de la nave espacial estoy segurísimo de eso abonos artificiales cosas que te permiten crecer más rápidamente cosas que biotecnologías que te permiten que tu planta no necesite la dirección de la luz para crecer en alguna dirección planeada anteriormente y tal y tal y tal así que tenéis futuro aquí mira estamos en una compañía que parece más al centro espacial de lo que tenemos nosotros en Bulgaria construyendo cohetes no me brumeo no me brumeo no lo no lo tenéis en la mente que nosotros tenemos todo el poder estáis físicamente buen buenos o sea podéis moverlos tenéis mentes y célebres que funcionan más o menos bien tenéis la libertad de actuar y si no lo hacéis es un insulto hacia vosotros mismos eso lo creo en serio así que por qué no creas una compañía que va a solucionar sin esta tecnología no podremos ir a las estrellas esta es la única tecnología que nos para no es la proporción no es la nave porque ya tenemos naves artificiales al Marte y muchas naves espaciales al Marte pero si solucionas esto es un imagínate te quedas en la historia en serio luego hablamos tú y yo bueno chicos ¿alguna pregunta más? a mí personalmente me ha abierto mucho la mente vamos hasta el caso que me ha agobiado y la pregunta es sencilla ¿cuál es el sueño de tu vida? ¿cuál es mi? el sueño de tu vida ¿de poseer el mundo? hombre no yo tuve el sueño desde pequeño que quería construir naves espaciales y ahora justo empezamos a hacerlo de un tamaño pequeño y específico pero cuando haces lo que quieras y cuando luchas muchísimos años y pasas por un montón de tonterías y mierdas para estar donde estás te da aún más esfuerzos para tener en tu mente que puedes hacerlo yo quiero hacer la mejor compañía de desarrollo de tecnologías aeroespaciales al mundo quiero que cuando NASA o ESA o otra compañía grande o cualquier centro espacial piensa por un proyecto totalmente que parezca como ciencia ficción que la primera organización que tiene en su cabeza de llamar para preguntar si es nuevo o sea si es factible o no que seamos nosotros esa es la visión pequeña que tenemos y por eso tenemos que ser aún más arrogantes y poner 10 veces más esfuerzos porque el mundo no para el mundo no para y si tienes visión nosotros tenemos que luchar con compañías increíbles incluso en España hay compañías buenas y todos los chicos avanzan ¿sabes? y tú tienes que ser el mejor para jugar en la mejor liga y después tienes que ser el mejor jugador para jugar en el mejor equipo y después tienes que marcar más para ganar la copa y eso es lo que tú tienes que hacer en tu vida o sea y si no tienes visión que confunde muchas personas y que ha dicho mi colega antes y que es muy muy importante también si no tienes visión no está nada mal puedes siempre encontrar un equipo o una persona que tiene fuerte visión y seguirla no es malo todo lo contrario porque entras en un equipo que puedes hacer daño positivo al mundo daño no es pero cambio positivo sí así que eso es la visión es esta pero veremos a lo mejor mañana no existimos como compañía eso pasa pasa muchas veces en Europa de este desapareces no es una broma la verdad es que broma broma hombre tenéis que visitar Europa de este porque es parte de Europa y hay muchas cosas y culturas y no todas las personas son cabrones como yo así que hay muchas personas normales así que Juan también está desarrollando su compañía por todo el mundo así que sabe que trabajar con muchas personas es incremental en nuestro equipo tenemos español tenemos italiano estoy intentando de atraer un tío de Bélgica de trabajar con nosotros así que el mundo está abierto lo único que falta es vuestros esfuerzos para comprobar si tenéis el derecho de ser emprendedor como denominación porque denominarte y crear una compañía como legislación es nada es cero crear producto y salir y luchar al mercado es lo más bello del mundo y la educación es la misma la gente totalmente tiene mi concepción de la educación yo creí el programa de funcionar como pequeña compañía porque nadie nos financia nadie nosotros nos financiamos cada paso incremental que hacemos ahora la locura que queremos salir a nivel estatal para darse como regalo a las escuelas la robótica y la ciencia espacial a los niños esto supone que tenemos que tener revueltos muy rápidamente hagamos lo que hagamos para tener el derecho y el dinero que proviene de este derecho de hacer el paso siguiente no te vas a la universidad para ir por diploma eso es la tontería y dilución más grande del mundo te vas para entender una cosa y aprender si eso es muy bien nada más si yo quería preguntarte cogiendo un poco la acción de lo que estabas hablando yo por bueno me he rodeado siempre muchas veces he tenido amigos ingenieros familia y demás y creo que además España o particularmente Andalucía o tú que has conocido también un poquito ya nos conoces y conoces un poco la idiosincrasia estamos hablando todo el día de valores que debemos tener no sé cuánto me gustaría también que hicieras un poco de reflexión sobre qué cosas muy buenas tenemos los españoles o tenemos andaluces o por fomentar un poco que también es el motivo de este seminario que tú digas oye mira realmente como ha dicho antes la compañera sois muy buenos en esto aunque por desgracia pues no lo sabéis o tenemos ese ese velo encima que no nos hace despuntar y que cuando vas fuera te das cuenta de que hay mucha gente muy valiosa muy buena y que tú ahora mismo puedes dar ese punto de vista por haber vivido aquí con nosotros y conocer esta cultura y decir oye exprimiros en este camino que sois muy buenos y seguid por ahí ¿no? Sí hombre pues creo que aquí tenéis una cosa que nosotros no tenemos y estáis más mejor educados en hacer equipos o sea os unéis cuando tenéis una idea es mejor lo hacéis mucho más rápido que nosotros de hacer un equipo y por eso te digo que esto es una ventaja increíble porque en Bulgaria para asamblar mi equipo de gente que realmente es loca totalmente fue un desastre o sea cada uno de nosotros en nuestros estudios cuando fuimos pequeños nos enseñaron cómo ser individualista más lo que no es bueno o sea tener el equipo es lo más esencial para hacer una idea de realidad y vosotros aquí os unéis muchísimo más rápidamente porque la cultura está abierta ya os conocéis uno u otro en dos días o sea cuál es el trámite que no te permite hacer una compañía aquí ¿sabes? tenéis fondos ¿sabes que intentamos de abrir oficina aquí en Andalucía? eso es caso desde hace un mes o algo escribimos un plan increíble que por supuesto no aceptaron de la Junta Andaluz de abrir una compañía aquí y de empezar nuestra salida al mercado desde Andalucía ¿sabes por qué? porque dicen no tenéis que si invertimos dinero en una compañía debe estar aquí o sea tenéis fondos de riesgo y de no tan riesgo porque son fondos de semilla tenéis gente como los que organizan este seminario y gente que está por detrás el tío increíble que creó y su familia crearon esta increíble fábrica que siempre puede ser mentor vuestro que estamos aquí dentro de una fábrica que es líder mundial no soy yo el persona que te va a decir qué vas a hacer eres tú y tienes tus mentores mejores del mundo de hacerlo no tienes ningún tipo de no sé de límite y de quejar no tienes por qué quejarte que nos falta nadie te falta te falta solamente un estado de tu cabeza de dónde empezar y empezar rapidísimamente porque el mundo se mueve increíblemente rápido increíblemente rápido o sea ni te lo crees nosotros con 12 personas hacemos una cosa que hace 5 años por culpa de que nos faltaron los softwares lo pudieron hacer solamente Boeing y Lockheed Martin con 100 ingenieros lo que supone un recurso que yo ni tendré en la próxima vida pero ahora con software y dos tíos que entienden que hacen tenemos algo dinámico mejor que la suya ¿qué te para a ti? ¿tienes acceso del mismo tío? ¿tienes compañeros? ¿puedes hacer compañía? ¿tenéis fondos que rechazan a los búlgaros para invertir más en vosotros que es una cosa increíble no es increíble es bueno ¿qué te para? ya gracias ¿algo más? me llama me llama mucho la atención que lo hayas hecho en Bulgaria y lo demás eres consciente de todas las restricciones que tienes y dices comparas con otras partes del mundo porque hay más libertad económica que no te ¿por qué? ¿por qué es un reto? ¿o porque es tu tierra? o por no sé me querías saberlo creo que primero porque soy un poco imbécil y no no en serio no no en serio y tengo algo que también mi familia y mi novia siempre se quejan mucho porque yo cuando alguien me dice no a mi idea es como huir silencio ¿sabes? no lo oigo o sea tengo mi visión y la sigo y es verdad y nunca lo tenía como idea nacionalista que vamos a hacer esto porque somos búlgaros no no porque sabía que si yo tuve este sueño de ir al espacio de construir naves espaciales y todo el mundo se ríe no se ríe porque son personas malas se ríen porque son personas que alguien le ha roto sus sueños y no se creen en lo que es posible ¿sabes? y decidí que eso no va a pasar más conmigo y nadie me puede comprometer ni siquiera el jefe de NASA si venga en Bulgaria porque si que vienen y si me diga ojalá no pero si me diga esta tecnología es tontería no me merece la pena no le voy a creer no le voy a escuchar porque sé que esta es mi visión si fracaso fracaso pero todo el equipo que tengo son personas increíblemente inteligentes personas locas de cabeza que no oyen el mundo hemos creado una cosa como pequeño bubble ¿sabes? ese pequeño bueno es muy difícil para pronunciarlo esto hemos creado como un pequeño ambiente donde crecen las ideas locas y cuando entras en nuestra oficina y dice un tío uno de los días oye estoy haciendo prótesis imprimiendo prótesis de 3D en Bulgaria con un impresor de 3D para que la gente se sienta más cómoda cuando le falta arma o pie o algo como eso y no vas a venir de nuestra oficina y nadie te va a decir esto es imposible no se sientan todos y empiezan de analizar es posible y esto es incrementalmente importante o sea la visión que tienes tienes que seguirla y tienes que trabajar muchísimo hay muchas personas que hacen 2 días de esfuerzos 2 meses a mi me costó hasta el momento 5 años de esfuerzos 4 bancarrotas vendí todo lo perdí todo muchísimas veces y me da un poco igual a no decir mi favorito por el culo tienes visión hay personas increíbles en todo el mundo no piensas que aquí la gente son más listas que la gente en Bulgaria más inteligente no lo que importa es los esfuerzos que hacéis cada día para estar en la posición de ser líder al mundo porque ser líder al mundo es como ser campeón mundial en algún deporte eso no pasa en 2 días y sin fallos nunca ni en este en la próxima vida si sale alguien que te promete futuro brillante y todo eso tienes que correr en la dirección contraria con toda su fuerza o sea tienes que correr pero hasta la otra parte de la planeta tienes que seguir solamente trabajando 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 eso es y teniendo un poco de visión y ya está nada más bueno chicos gracias fijaos hemos tenido esta mañana cuatro personas empezamos con Javier luego Karen luego Nacho luego Raicho y ha habido muchas cosas son completamente distintos hacen cosas distintos tienen backgrounds distintos tienen visiones distintas pero hemos visto muchas cosas muy parecidas ¿no? la pasión que mueve a Javier y que le ha hecho llevar un camino rompiendo todo tipo de estereotipos y convirtiendo su pasión en su profesión y entre Karen Nacho y Raicho yo veo dentro lo que decía esta mañana el señor que hablaba de Shackleton decía tenía una llama interior que hacía que los que convencía a sus hombres yo veo en ellos tres una llama interior o sea yo estaba ahí sentado en la esquina y yo me he emocionado escuchándoles la energía que tienen la energía positiva el cómo viniendo de tres campos absolutamente diferentes periodismo medicina historia como los tres partiendo de cero sin tener ni puñetera idea de la industria de la tecnología espacial sin tener ni idea de la tecnología genética con la que ahora va a crear una empresa que puede ser el cambio del mundo Karen sin tener ni idea de neurociencia los tres han visto un problema y han dicho este problema es al que quiero dedicar mi vida a resolver este problema y no se han limitado con lo que sabían o conocían sino que han dicho qué hay ahí fuera qué tecnologías qué conocimiento hay ahí fuera para yo resolver este problema y los tres se han tirado de cabeza a buscar ese conocimiento y como dice Raicho no tenemos ni medio milímetro de razón para quejarnos del mundo en el que vamos a vivir porque hoy en día si cualquiera de vosotros quiere resolver un problema tiene el mundo entero a su disposición para coger y hacerse el que más sabe del mundo en espacio el que más sabe del mundo en genética aplicada a enfermedades erradas la que más sabe del mundo en neurociencia aplicada a educación así en un año en un año te conviertes en el que más sabe del mundo en el campo que te dé la gana y eso es increíble nunca antes ha pasado pero para eso hay que tener la llama interior que tienen ellos ese fuego interior así que solo depende de vosotros tener ese fuego interior y con ese fuego te comes el mundo si es el mejor momento de la historia si os lo dije el primer día que era verdad es que lo es así que nada muchas gracias Raicho muchas gracias Nacho y muchas gracias a Karen y por compartir vuestra llama interior con nosotros gracias gracias aplausos 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 Gracias.